La bailarina Bueno estamos entrando a la barra de la bailarina Imaginando la chapa ¿Team le ayudan a la barra de la us�? Si y Superamort Business ¿Se challenges tienes o Saundarna? ¿Finando as facas en casa? Dime, ¿tú estás ahí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién es esa niña? ¿La que está bailando ahí? ¡Ajá! ¿Se le ve la cara? ¡Vámonos! 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 ¡La pillaron! ¡La pillaron!